Eres mi pasión, eres mi pasión Vamos a ir a la palabra del Señor Lo tenemos, capítulo 8 de San Juan, versículo 31 Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permaneciéres en mí, permaneciéres en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres Gloria a Dios, aleluya Denle la mano que está a su lado y dígale, libres por Cristo Libres por Cristo, gloria al nombre del Señor Mis amados hermanos, Jesús, en esta escritura nos dice la palabra Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Sabemos de que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios No todos son hijos de Dios en esta tierra Hijo solamente es el que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador de su alma, de su vida Entonces amados hermanos, aquí podemos notar de que Cristo vino a los judíos Pero los suyos no le recibieron Esto no quiere decir que todo el pueblo judío no recibió al Señor Hubo un grupo que le recibieron Porque los discípulos, los apóstoles, eran judíos, amados hermanos Había un grupito que había creído en Él Pero el Señor le dice Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permanecieres en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Esto me lleva allá a la viuda de Naín Cuando Jesús iba entrando a la ciudad Y de la ciudad iba saliendo un féretro Un, aleluya, un entierro Dice la escritura, amados hermanos De que mientras iba saliendo, iba saliendo la muerte Iba entrando la vida a la ciudad Y la Biblia dice que Jesús iba Él con su discípulo Y una gran multitud O sea, a Jesús lo seguían dos grupos Así como en esta noche quizás acá hay dos grupos A Jesús lo seguía Sus discípulos Y una gran multitud Yo no sé si usted es del montón en esta noche O es discípulo del Señor Pero para ser discípulo hay que pasar la medida Y la medida es Que el discípulo, dijo el Señor Es el que guarda mi palabra ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El que permanece en mi palabra Es quien permanece solo en las buenas Cuando vienen las tormentas sale corriendo Yo lloraba en una madrugada de esta Y le decía Señor Mira cuántos se han ido Mira cuántos te han abandonado Señor Vuélvelos al camino El que se va no es mío, dijo el Señor Así fue la palabra que me dio esa madrugada del Señor El que es mío, se queda El que ha conocido a Dios No le deja Por nada Ni aunque Jesús mismo lo corra No se va Jesús le dijo a Pedro Si quieres vete tú también ¿A quién iremos Señor? ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solo en ti hay palabras de vida eterna Amado hermano Usted está en el mejor lugar en esta tierra El mejor lugar Mire Usted el Señor lo ha hecho libre Ya no somos esclavos del pecado No somos esclavos de los demonios No somos esclavos de Satanás Por eso cuando llega el diablo ahí Con pesadilla en la noche Mire, levántese ahora Y reprenda al diablo Y sáquelo de su cuerpo Cuando venga con malos pensamientos de suicidio Mire, usted tiene autoridad Usted tiene poder Levántese y reprenda al diablo Y dígale Ya no soy esclavo Ya no soy esclavo del temor Ahora te va de mi vida Porque Cristo ha roto mis cadenas Cuando siente esos deseos Por volver a fumarse el cigarrito Por volver a la cervecita Por volver a la mujeriada Métase en ayuno y oración Y mete esa carne Esa chuleta En adobo Alabado sea el nombre del Señor Para que se le vayan esos malos deseos Pecaminosos Porque quien cree No, ya Cristo me hizo libre Y la voy a agarrar al suave Estase quieto ahí A ver qué le va a pasar Deje de orar A ver qué pasa Deje de ayunar A ver qué pasa Deje de congregarse A ver qué pasa ¡Se muere! ¡Se muere! Y vuelve el diablo A esclavizarlo otra vez Vuelve a los mismos Y dice la Biblia Que el que ha conocido El verdadero evangelio El que ha sido iluminado Por la verdad del evangelio Y vuelve atrás Su postre en estado Viene a ser peor De lo que era antes ¿Cuántos alaban la gloria? ¿Hay alguien que te anda siguiendo? Como decía el pastor Que la muerte ha estado A dos pies de uno Hay alguien que te anda siguiendo El espíritu inmundo Que antes vivía en ti Ese no esté enojado Ese perdón Esté enojado Porque ahora La casa donde él vivía Está adornada A su nombre Está limpia Así la tiene el Espíritu Santo Así permanecer ¿Por qué? No te tienes que ensuciar Porque pronto sonará la trompeta Y el que esté sucio Lamentablemente Se quedará A su nombre No hay gloria Entonces esta noche Somos discípulos Somos del montón El discípulo Es el que permanece En las buenas y las malas Plantados en la casa de Jehová En los sacros de nuestro Dios Dijo el Señor Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Esta frase sabe usted Que la usan hasta filósofo Le gusta esta frase Todo el mundo dice Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Lo malo es Que ellos no conocen la verdad Porque la verdad ¿Quién es la verdad? Cristo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida O sea Todo aquel que se opone a Cristo Está en la falsedad Está en la mentira Está prácticamente engañado Y todo aquel que se opone A la verdad De su palabra De su mandamiento Es falso A su nombre es gloria Sé que la verdad Es Cristo Jesús Y nosotros estamos en la verdad Porque le hemos conocido a Él Por eso dijo el Señor Conoceréis la verdad Y la verdad Te hará libre Yo no sé cuánto Nos ha libertado el Señor aquí Y si usted lo ha hecho libre ¿Por qué no quiere Alabar a Dios esta noche? Si usted es libre por el Señor ¿Por qué no quiere? Aleluya Congregarse Venir a la iglesia Servirle Somos un pueblo libre Conoceréis la verdad Y la verdad Te hará libre Gloria al Señor Todo lo que se opone a Cristo Y a su palabra Es falso Mentira Y es engaño Solo hay una verdad Que libera a las personas Las libera número uno Del pecado Ya no somos esclavos del pecado Que silencio Que el pecado No puede reinar en nosotros Hermano Cuántos alaban al que vive Ya no somos más esclavos del pecado Porque Cristo Ha roto esas prisiones Esas cadenas Amado hermano Es verdad que Podemos fallar al Señor Pero Una cosa es Cometer quizá Un pecado Involuntario Involuntariamente Quizá usted Hablo de más Pino un mal pensamiento O una mala actitud Pero lo malo es Vivir en el pecado Practicar ese pecado Cristo dijo Que el que practica el pecado Su papá se llama Es del diablo Dijo el Señor A su nombre Que se llame ministro Que tenga título Lo que sea Si está practicando El pecado Escondida Es del diablo Y no es del Señor A su nombre Todo evangelio Que no amado Confronta el pecado No es el evangelio de Cristo Nosotros aquí No ofendemos la gente Le damos duro al pecado Amado hermano Porque el pecado Está a la puerta Gloria al nombre del Señor Y está acechando Mi alma Alaba a Dios Por eso dijo El Señor Que solo hay una verdad Que libera A las personas Del pecado Gloria al Señor Para siempre Número dos La libera de la destrucción Amado hermano Muchos llevamos camino A la destrucción A través de vicios Y diferentes Amado hermano Cosas que Practicábamos Esas cosas Nos llevaban a la destrucción Muchos matrimonios Estaban destruidos Pero al venir a Cristo Cristo los liberó Y les dio una nueva Una nueva ruta Una nueva visión Restauró su vida Su hogar Su familia Sus hijos Porque en Cristo Hay libertad Amado hermano ¿Cuántos alaban a la gloria El que vive? Por eso decimos A los amigos En esta noche Si usted quiere ser libre Del pecado Venga Cristo ¿Qué es lo que lo tiene atado? ¿Qué es lo que lo tiene esclavizado? Hay un Dios poderoso Que le puede ser libre De esas cadenas Que le ha puesto el diablo Hay un corito Que casi no se canta hoy Pero ese corito decía Las cadenas que tú tienes Te las puso Satanás Pero en el nombre de Jesús Te las vamos a quitar ¿Cuántos alaban a la gloria? El que vive Hay poder de Dios Para libertar Amado hermano Entonces esa verdad Que es Cristo Libera a las personas Dijimos del pecado De la destrucción Las libera del dominio De Satanás A Satanás le gusta Tener a las personas Esclavizadas Atadas Amado hermano Gloria a Dios A muchos los tiene atados En el Netflix Por eso ya ni se congrega Tenga cuidado Con esas locuras Hermanos Que sacan a cada rato Series En contra del Señor Mire Usted En las redes sociales Usted puede hablar Si habla en contra De que el sodomismo Es pecado Le cierran el canal Si habla en contra Del presidente Le cierran el canal Si habla La gente En contra de Cristo Lo aplaude Ahí no hay censura Hable lo que quieran Del Señor Pero ¿Por qué? Porque el diablo Está ardido en contra De la persona Del Señor Jesucristo Está ardido ¿Por qué? Porque el diablo Le dio en la cabeza Porque el Señor Le dio en la cabeza Al diablo Porque el Señor Le aplastó la cabeza Y lo tiene ahí Amado Y el diablo No está contento Porque usted Porque usted está libre Esta noche No como cristianos No nos podemos dar El lujo De descuidarnos Hermano Hay quien use Esta libertad Para pecar Dijo el apóstol No uses La libertad Del Señor Del Señor Para andar pecando Como predican Unos hoy en día De que una vez Salvo Siempre salvo Ya Dios te salvó Vete a pecar A lo que quieras Ya por su gracia Que eres salvo La salvación Se pierde también Se pierde la salvación Amado hermano Gloria a Dios Por eso debemos Descuidarla Como dijo el apóstol Pedro Con temor Y temblor Gloria al nombre Del Señor Para siempre Y amado hermano Esta verdad Nos ha hecho libre Del dominio De Satanás De las tinieblas Gloria al Señor Estaba atado Por una enfermedad Atado por diversos vicios Por diversas cosas Cadenas Que el diablo Me había puesto Pero el día Que vino el Señor El Señor Me dio la victoria Me libertó De todas esas cadenas Sería un mal agradecido Ahora que esté Nada más sombriendo En una iglesia Esté sentado ahí Sin hacer nada Sin servir Aquí Dios quiere Gente comprometida Hermano Dios quiere gente Que aquí Que se comprometa Con Dios Y con su pastor Que se acerque Y le diga Pastor Aquí está mi vida Para que soy bueno Ahí está la troca Si necesita Que recoja hermano Lo que sea Que estoy dispuesto Dios quiere gente Que se comprometa No gente que ande Por las orillitas Nada más Con el agua En los tobillos Charqueando Métase ya de un solo Porque Cristo Está a las puertas Y puede quedarse hermano A su nombre De ser a gloria Entonces Esa verdad Nos ha hecho libre Del dominio De Satanás Se va la depresión Cuando llega Cristo Se va la ansiedad Cuando llega Cristo Usted no puede estar Esclavo de eso Hermana Hermano Si a usted le cuesta orar Llame a los ancianos De la iglesia Dice la palabra Si está enfermo Llame a los ancianos De la iglesia Y oren por él Ungiéndole con aceite El problema es que Hasta los ancianos Están vacíos Hoy en día Porque dejan solo El pastor en los ayunos Y nunca están Allá andan todos Llenos de grama Miren el día de ayuno No hombre Véngase para la iglesia A llenarse de Dios Que mucha gente Llega a nuestras congregaciones Atadas Y hay que liberarlo A su nombre Una ocasión Estábamos en una campaña Y en medio del mensaje Se levantó una persona Con espíritu De homosexualidad Y comenzó Amado hermano A hacer un montón de cosas Y el predicador dijo Vamos a orar por él Ya estaba terminando Y comenzaron Amado hermano Pero yo pensé Hermano Que iban a echar fuera A los demonios Y vino el pastor Más grande Que estaba en ese evento De más trayectoria Lo llamó a parte Y le dijo Oiga Hablando con el demonio Hablando con esa Amado hermano Lo que estaba influenciando A este muchacho Le dijo Vete a sentar Y deja oír el mensaje El demoniado Saquen los demonios Le dije yo Venga usted Y le caímos arriba Amado hermano Y aquella persona Fue libre Para la gloria del señor Con el diablo No se anda negociando Usted tiene poder No tenga miedo No tenga temor Dios Nos ha dado El poder Y la autoridad A nosotros Sus hijos Amado hermano En romanos Capítulo 1 Versículo 25 Dice la palabra De que Cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Dando cultos A las criaturas Antes que el creador Usted ve como tiene de loco El diablo este mundo Grandes abogados Grandes médicos Grandes Gente Preparada Adorando un pedazo De palo Con un pedazo De madera En el lomo Alabados A Dios ¿Por qué? Porque cambiaron La gloria de Dios Por la mentira Dejaron de darle Culto al creador Y dieron culto A las criaturas Pero gloria a Dios Por usted Que el señor Quitó la venda De sus ojos Gloria a Dios Por aquellos Que han tenido Un encuentro Con el señor Y ahora Adoramos al Dios Verdadero Gloria al señor Para siempre Esa verdad Nos hizo libres De la muerte También amado hermano Nos esperaba Una muerte eterna Separado del señor Pero el señor dijo No vas a ir A ese lugar Te tengo un lugar En el cielo Preparado conmigo Y cada uno De nosotros Debemos de regocijarnos ¿Saben qué? En que nuestros nombres Están escritos En el libro de la gloria Ese es el regocijo Más grande Que debe tener el cristiano Allá venían los discípulos Señor Vieras como se sujetaban Esos demonios En tu nombre Los hicimos pedazos Esos demonios No se alegren tanto Por eso Alegrense Y regocijense Porque sus nombres Están escritos En el libro de la vida Cuantos alaban La gloria del señor Amigos Si esta noche Te entregas al señor Tu nombre Es escrito En el libro de la vida También Y cuando suene La trompeta Serás parte De los que subirán En el rapto De la iglesia Al cielo Cuantos alaban La gloria Del que vive En esta hora El capítulo 2 Y sean condenados Porque hay quien dice No Yo no me importa Quedarme en el rapto Allí Me la voy a cranear Y en esos días del rapto Acepto al señor Ya después De que Cristo Relevante a la iglesia El trato de Dios Es con Israel Ya se acabó La oportunidad Para el pueblo gentil Allí enviaron Espíritu de engaño Al señor Como juicio A aquellos que le rechazaron Mientras la puerta Estaba abierta Por eso es que la puerta En esta noche Está abierta Para ti Amigos Todavía hay tiempo Mira el pastor Lo que estaba contando Cinco muchachos Ahí en una caja Ahí vegándolos Amados hermanos Que terrible Quizás estuvieron un día Como tú estás aquí Oyeron la palabra Un día Pero la rechazaron Y que sucede De que Aleluya El señor dijo Que hoy es el día De salvación Puedes dejar lo que quieras Déjalo para mañana Pero La salvación Tienes que echarle mano Cuando Dios te llama Allá llegó Lot A donde los yernos Vámonos Les dijo que viene fuego Se burlaron de él Se burlaron Que pasó Solo una oportunidad tuvieron Y usted ya lleva Siete, catorce veces No sé cuántas veces Lo ha llamado el señor Y sigue moviendo el dedo Diciendo No No necesito al señor Sabe que estos perecieron Solo tuvieron una oportunidad Gloria al señor Amigo Esta es la noche Que Dios Ha preparado Para usted Gloria al nombre del señor La verdad Nos hace libres Amado hermano De la mentira Y de la esclavitud espiritual Gloria al señor Amado hermano Un encuentro con Jesús Un encuentro con la verdad Produce Cambios El que se ha encontrado Con Jesús Se parece a él Camina como él Dijo el señor Que debe de andar Como él anduvo Usted no puede decir Que ha conocido al señor Y sigue siendo el mismo Viejito buchinchero No puede decir Que ha conocido a Dios Y sigue hablando malo Hablando malas palabras Gloria Puenteándole la mujer A su prójimo Anda de pícaro Ahí en las redes sociales Del coliflor De picaflor No sé cómo se llama ese animal A su nombre Gloria No puede decir Que es libre en Cristo Aleluya Y que usted ha conocido al señor Si sigue todavía En los mismos pecados De antes Hay que renunciar Amado hermano Hay que renunciar A las cosas Que nos separan Del señor Porque un encuentro Con la verdad Produce cambios Y no preguntémosle Al gadareno Recuerda el tema Libres por Cristo El gadareno Un hombre terrible Un hombre endemoniado Tenía una legión De demonios Aproximadamente Dos mil demonios Dentro de esta persona Lo habían sacado De su casa Imagínese que el gadareno Tenía familia Imagínese usted Que hubiera tenido esposa Hijos Gloria Señor Y había dejado La familia Para irse a vivir ¿Usted sabe dónde? A los sepulcros Lo habían amarrado Con cadenas Un montón de veces Y eran tanta La fuerza Los demonios que tenía Que rompían las cadenas Amado hermano Este gadareno Aunque usted no me cree Esta noche Era usted y era yo ¿Dónde estábamos? En el cementerio En la compañía De los muertos Estábamos muertos En delitos Y en pecados Estábamos encadenados Si estábamos encadenados Había demonios En nosotros Había diablos En nosotros Gloria Señor Pero amado hermano Este hombre Un día Tuvo un encuentro Con la verdad Jesús era De esos evangelistas Que por una persona Viajaban Y se pagaba Solo el pasaje Hoy piden hoteles Cinco estrellas Tres guaruras Piden comida Langosta Y hasta el menú Mandan Y una gran cantidad De dólares Amado hermano Pero Jesús por uno Se embarcó Y fue hasta la rara Se vino una gran tempestad De viento en el mar Y no le importó Él siguió adelante Porque él iba a cumplir Una misión Que el Padre Le había encomendado A los ministros El Señor Les ha dado una misión También Y no importa Los vientos Que se levanten Vamos a llegar Hasta el otro lado Vamos a pasar Al otro lado Porque el Jefe Ha dicho Que pasaremos Siento la gloria De Jehová Inestado Y Jesús rompió Las prisiones De aquel hombre Y aquel hombre Cuando se halló libre ¿Sabe lo que hizo? Quiero seguirte Señor Qué hermoso Amado hermano ¿Se acuerdan Aquellos diez leprosos Que Jesús libertó? Nueve Cuando se hallaron limpios Dijeron Vámonos de regreso Para Salsa Rumba Vámonos al fútbol Otra vez Vámonos para allá A la cantina de River Y comenzaron cada quien A hacer sus planes Pero uno Se devolvió Se devolvió Y dijo Señor Yo estoy agradecido Contigo Ese uno es usted Que está aquí Ese uno es usted Que está aquí A su nombre Gloria Siga adelante En medio de pruebas Y luchas Siga caminando Siga avanzando Porque Dios está con usted Y él nos carga al hombre Más de lo justo Él nos pone carga Que no podamos llevar Todo lo que venga Obra para bien A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Sean buenas o malas Todo lo que venga En contra de tuya Es para el bienestar Gloria Señor Y con un propósito De Dios María Magdalena Siete demonios Echó fuera el Señor De ella A su nombre Gloria Mi alma alaba a Dios El muchacho Aquel muchacho Que tenía espíritu De epilepsia Que lo tiraba En el fuego Lo tiraba en el agua El demonio Para matarlo Los discípulos Quisieron Y no pudieron Echar fuera al demonio Y el Señor Le dijo Por vuestra poca fe Generación incrédula Y perversa Amado hermano Es necesario Que nos llenemos De fe nosotros Para que veamos Milagros del Señor Es necesario Que honremos Esa palabra Que tanto nos dicen Allá afuera Ahí van los creyentes Y no creemos nada Nunca vemos Un milagro Gloria Señor Es necesario Que sepamos De que el Evangelio Es poder de Dios No solo consiste En palabras Sino en poder Amado hermano Yo no sé Si usted es testigo Del poder de Dios Pero yo soy testigo De su poder Porque grandes obras Ha hecho el Señor Con nosotros En el Salmo 126 Que dice la palabra Cuando el Señor Hiciera volver La cautividad de Sion Seremos como los que sueñan Entonces nuestra boca Se llenará de risa Oye como debe vivir El Evangelio Llevo unas carotas Que me están viendo aquí Se risa Un cristiano Tiene que estar lleno de gozo Transmitir gozo ¿Cómo estás? Ahí estoy hecho leña No hable así ¿Cómo estás? Ahí entre el Camagua Y el otro No hable así Y ya estoy bendecido Miren Si aquella sunamita No da una gran lección A nosotros Con el hijo muerto Y le preguntan ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Bien Gloria Señor Así debemos de hablar Porque Dios honra la fe Amado hermano Entonces yo les pregunto En esta noche ¿Cómo están? En victoria En victoria bendecida Así debe hablar el cristiano Así es el lenguaje del cristiano Pero algunos como que han tomado agua de mar A todos amargos Entra a la iglesia y ni lo saluda Los viernes tan amargos Que Dios bendiga al cielo Me saludó Allá Dios lo bendiga Unos viernes hermanos Que de mal humor A lo mejor no sirve ese día hombre Gloria Señor Ni agüita le alcanzan a uno Entonces Dice la escritura Amado hermano De que Ese muchacho Cuando llegó Jesús Jesús le echó fueros demonios Y le cambió la vida Todo el que tuvo un encuentro Con la verdad Eso Le produjo un cambio Allá llegó una mujer Con una gran joroba al templo Esa mujer siempre llegaba al templo Siempre Y nadie se atrevía A ponerle la mano arriba Que terrible Amado hermano Es hablar de un Dios de poder Y que no haya poder Y que no haya poder Y que no haya poder en ellos Qué terrible Hablar de un Dios que sana Y bajándonos del altar Nos vamos para el Stony Brook Eso fue el gozo O sea no es pecado ir al doctor Pero si usted predica Un Dios que sana Peneo Peneo La batalla Hombre Al primer síntoma Dolor de cabeza Vamos corriendo Si usted habla Un Dios de poder Créalo también Cuando usted lo Lo hable Y lo viva Ahí Dios honra Ese hombre Ahí Dios honra Esa palabra Ahí Dios honra La fe Que está con nosotros Amado Transmitiendo Gloria en nombre Del Señor Pero esta mujer Llegó con aquella gran joroba Y el Señor le dijo Mujer Eres libre De tu azote Oiga lo que tenía Esta mujer Era un azote Supongamos que el azote Era de Dios Porque a veces Hay gente que enferma En la iglesia Y es porque Andan haciendo Cosas malas Vamos a la Biblia Si usted no me cree Hay gente que enferma En la iglesia Y es porque andan Haciendo cosas malas Que dice el libro De Santiago La carta A Santiago Dice Confíese en sus faltas Unos a otros Para que sean sanados O sea que hay gente Que se ofende En la iglesia Se ofenden entre ellos Y de repente Está con la gran migraña El hermano Y el que ofendió Al ofendido Oiga el ofendido Agarra una raíz De amargura Y el otro también El otro se ensobervece Entonces mientras Estos dos no se reconcilian No pueden ser sanados De sus enfermedades Nosotros con la lengua La lengua ofendemos Muchas veces Y debemos de ir A la persona que ofendemos Deja de estar viniendo Al altar y decir Me reconcilio Con el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y si alguno ofendido Les pido Pero vaya Donde el que ofendió A ver si tiene valor Vaya Y si le da un par De tromparas Pues gloria vio Pero vaya Y dígale Mira hermano Te ofendí Hermana Te ofendí Te hice sentir mal Perdóname Que si Que si Cristo viene Nos toca fuego A los dos O sea Hay que reconciliarse hermano Y así Sabe que así Se van muchas Enfermedades hermano Pero si el diablo Le había puesto Este azote A esta mujer Cristo Quita esos azotes Deje de andar pensando Ay yo voy a morir De esta Mi enfermedad Oye Es de ella Es suya Gloria a Dios No ande diciendo eso Usted Mejor crea Mire Aquel leproso Llegó Mire que este ingrato Solo una rodilla Dobló Una rodilla Le dijo Señor si quieres Puedes limpiarme Y que dijo Jesús Si quiero muchacho Se limpio Dígale al que está a su lado Jesús Si quiere Y si el quiere Yo soy sano esta noche Y si el quiere Yo soy libre esta noche Y si el quiere Se caen las cadenas Esta noche Levanta la mano Y alaba al que vive Levanta la mano Y alaba al Señor Gloria a Dios Para siempre Se fue el espíritu religioso Del apóstol Pablo Cuando tuvo un encuentro Con el Señor Se fue Aquella venda De sus ojos Gloria a Dios Porque tuvo un encuentro Personal Con Cristo Que es lo que hace Al pastor Wilson Andar con una bocina Gritando allá Por todos lados Que Cristo viene Que Cristo cambia Es porque tuvo un encuentro Con el Señor Que aunque muchos digan Él está loco Loco está el diablo Nosotros sabemos A quien le hemos creído A su nombre Y estas lágrimas De este hombre Porque anda viviendo Un primer amor Con el Señor Y así es como Nos quiere el Señor A todos Aleluya Que seamos sensibles A su presencia Sensibles a mover Del Espíritu Santo Cuanto alaban al que vive Es hermoso Vivir En un primer amor Por el Señor ¿Por qué cambiaste Jesús? ¿Qué nos está pasando Que ya no andamos A un primer amor Con el Señor? Antes madrugábamos A orar Hoy nos despierta El Señor A las 3 de la mañana Y nos ponemos A ver las notificaciones Hasta que me baje el sueño ¿Cuántos alaban a Dios? Hay que volver Hermado Hay que volvernos A calentar Hay que volver A tomar esa hacha Que se nos hundió Hace día en el río Por andarla prestada Ande cosas prestadas Ande cosas propias Pelee con armas propias Gloria al Señor Y si hay algo Que se te está hundiendo Hasta de eso Tiene cuidado El Señor Esta noche Y Él te dice ¿Dónde cayó? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo pusiste? Ese talento Que Dios te dio ¿Dónde lo colgaste? Vamos a tomarlo Otra vez Y vamos a alabar a Dios Vamos a levantarnos De nuevo Y vas allá Pasando Asiento a la gloria De Jehová Hay que levantarnos Nuevamente A su nombre Gloria Un misionero Le dijo a un hermano A un chino ¿Usted ha oído Alguna vez Del evangelio? El chino le dijo No he oído Del evangelio Lo he visto ¿Cómo así? En mi barrio El hombre más terrible Del barrio Era una fiera Nadie le podía hablar Era un gran fumador De opio Ese hombre era terrible Un día Llegó el evangelio De la casa de él Vaya a ver ese hombre Ya no fuma más opio Ese hombre Es de lo más manso Que puede haber Yo he visto el evangelio La gente Hermano No es tonta La gente mira su caminar La gente ve Que usted ha cambiado Y la gente Amado hermano Tarde o temprano Dios le da una empujadita Y lo van a buscar a usted Hermano Quiero ir a la iglesia Con usted Hermano Necesito al Señor Si Dios lo único Que tiene que hacer Es apretarle la tuerca A mi me dijeron Unos jóvenes Cuando yo era cristiano Hermano Usted tiene el plan de Dios Dios lo quiere salvar Dios tiene planes como usted Yo le decía No ahorita no Yo estoy bien Ahorita no En el deporte Y esa es mi vida Y aquí no No me dijo Dios lo va a agarrar Como el queso A la salmuera Le va a apretar Las tuercas Y le va a sacar Las almueras Oye cuando me di hueso Yo dije Esto quiere decir Que Dios me va a agarrar Por la fuerza Pero Dios sabe Por donde apretarlo Y a través de una enfermedad Yo llegué Al conocimiento del Señor Y Jesús Se llevó mis males Se llevó mis penas Y así se los quiere llevar Esta noche De tu vida también Amado amigo Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres ¿Cuántos libres Habemos aquí en esta noche? De este de andarse Poniendo esas cadenas Otra vez Hay que gasten El pescuezo Y los tobillos Las andan Vaya a vender ese oro Y traiga el dinero A la iglesia Fantasioso Vamos dijo el pastor Una vez Mi pastor Vamos a Hacer un pro templo Vamos a vender oro Todos los hermanos Comenzaron a criticarlo Me van a traer todo el oro Que tienen en sus casas A ustedes Y lo vamos a ir a vender Viera que montón Traían así la bolsita Mira hermano Con gran dolor Algunos las echaban Mi alma Laba a Dios Amado hermano Es importante De que Amado No nos volvamos a poner Las cadenas espirituales Que teníamos antes Porque ya Cristo Te hizo libre Si te sientes Tentado por el pecado Mira Corre a la presencia De Dios Vete de rodillas Y dile Señor Ayúdame Ayúdame Señor Gloria a Dios Porque cuando Mira El pecado No lo comete De la noche a la mañana Esa es una escalerita Primero dice Que eres atraído Atraído Así como Se acuerdan El gato Mire Yo veía un gato Que cuando quería Atrapar un ratón El gato Le levanta la cola Por aquí arriba Y le hace así Y el ratón Está embelezado Atraído Por la colita Que le hace así Pum Pega el caracazo Entonces el diablo Así es Primero Te atrae Andas atraído Viendo para donde No tienes que ver Son como aquel pescadito Cuatro ojos Dos ojos afuera Y dos adentro Andas viendo Donde no tienes que ver Entonces el diablo dice Ah le gustó esto Por aquí lo voy a amarrar Después de la atracción Viene la seducción Te comienza a seducir El pecado Cuando ya te tiene ahí Y te está enrollando Como un tamal Mira Gloria a Dios Ya te comienza A seducir Y la seducción Dice que Produce El pecado Y después que peca Viene la muerte Muerte espiritual Entonces una escalerita Yo no sé en qué nivel De la escalera Está usted Pero esta noche Devuelva Vuelva a la roca Que es más alta Que usted Vuelva otra vez A la oración Vuelva otra vez Al clamor ¿Por qué creen Que Jesús Le dijo a los discípulos Velen y oren Para que no entren En tentación Velen y oren Velar es estar despierto Inspeccionando ¿Por dónde Se le está metiendo El diablo? Dijo Salomón Me pusieron A cuidar las piñas Y la piña Que era mía No guardé Hay líderes Que por estar guardando Otras piñas En la casa Les está haciendo Pedazos El diablo A su nombre Gloria He conocido evangelistas Que andan predicando Por todos lados Y nunca sacan A la esposa ¿Y dónde está la esposa? Ni en el culto De su iglesia A saber dónde anda Hermano Cuide Cuide su casa Esa es la primer diña Que Dios le ha dado Su hogar Si hay buenos hogares Buenas familias Hay buenas iglesias ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Entonces Salomón lo dice Con frustración Lo dice frustrado Y dice Me pusieron a cuidar Las piñas Y la piña Que era mía No guardé ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Satanás se enamora De las piñas Que están bien bonitas Y te hace oferta Deme el hombre Te voy a dar otra Mejor que la que tenés Alábalo Gloria a Dios Gloria a Dios Te voy a dar una Desde el mundo Que están bien bonitas Te voy a dar una De estas Así dice el Dios Bonita su esposa Bonita la que Dios Le ha dado Su nombre es Gloria Amado Pero por andar Cuidando viñas ajenas Gloria No podemos descuidar La casa A su nombre El pastor es que Todo el tiempo Andan afuera De sus iglesias Y nunca están En la casa De oración Y ahí se le metió Acá ya Ya se le metió Aquel Aleluya Amado hermano A hacer divisiones Y mientras el pastor No está Si ha puesto Una líder Aquel dice Si yo fuera El pastor De ustedes El Absalón Se le metió ya Si yo fuera El pastor Aquí Ya estuviéramos Celebrando Halloween Señor Reprenda al diablo Gloria a Dios Por aquellos ministros Que le han enseñado A la iglesia Que han discipulado A la iglesia Gloria al Dios Y que en su ausencia Hay líderes Honestos Que están ahí Velando por el rebaño Cuantos alaban A Gloria al Señor Entonces La verdad Nos ha hecho libres Cuantos pueden levantar Su mano Y decir un Gloria a Dios En esta noche Si usted es libre Póngase de pie esta noche Invito a los músicos A este lugar Y le damos Gloria Señor Y gracias Por la libertad Que nos ha dado Porque Cristo Nos ha hecho libres Y Jesús Quiere hacer libres A los amigos Que están en esta noche Cristo quiere hacer libres A los amigos Que están en esta noche En este lugar Si hay una vida Si hay una vida en esta noche La iglesia incline su cabeza Y diga Señor Salva la salva Voy a hacer un llamado Bien importante Si hay una vida En esta noche En este lugar Que vino sin Cristo O que está apartado Del Señor El llamado es para ti El llamado es para ti Cristo te llama En esta noche Cristo te llama En esta noche Padre rompe cadenas Señor Donde hay una vida Gloria Señor Ustedes todos que están ahí ¿Ya le sirven al Señor? ¿Usted? Gloria a Dios ¿Dónde hay un amigo? Que me ayude Los sugieres ahí ¿Dónde hay un amigo? Gloria a Dios Cristo está llamando A los amigos En esta noche Gloria a Dios Padre Salva las almas Señor En el nombre de Jesús Si hay alguien Que necesita oración Por fortaleza Si hay alguien Que siente Que la palabra le habló Y se ha sentido débil Espiritualmente Se ha sentido Que ha ido decayendo Yo quiero orar por usted Esta noche Junto con los ministros En el altar Oraremos por usted Para que Dios Le dé fuerza nueva Si usted se está sintiendo Como que El pecado Lo está acechando Satanás Lo está atacando ahí Queremos orar Por su vida Alguien que necesite La oración El altar Está abierto esta noche ¿Dónde hay una vida? ¿Dónde hay un amigo? Que digan Yo Recibo al Señor Esta noche Él 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 Él